Un ergónomo es alguien que se especializa en ergonomía. La ergonomía es el estudio científico del hombre en relación con su entorno. El área de investigación de un ergónomo se relaciona con productos, espacios y lugares de trabajo. La palabra ergonomía proviene de las palabras griegas egeninomos, que significa trabajo y ley. En resumen, la ergonomía se reduce a poder trabajar de manera segura y saludable, lo que generalmente se relaciona con los trabajadores y el trabajo. Pero la ergonomía no solo tiene que relacionarse con estudios relacionados con el trabajo, porque los bienes de consumo también pertenecen al campo de trabajo de un ergónomo. Por lo tanto, los ergonomistas estudian al hombre en relación con su entorno de una manera científica, en la que la salud, la seguridad, la comodidad y la facilidad de uso juegan un papel importante. El trabajo sustantivo de un ergonomista puede diferir según el ergólogo, pero en todos los casos tiene que ver con la ergonomía. La ergonomía es de nuevo un concepto amplio que se relaciona con productos, espacios y lugares de trabajo. Debido a que la ergonomía en la mayoría de los casos está hecha a medida, un ergónomo analizará mucho para proporcionar a las personas u organizaciones puntos ergonómicos para mejorar. La ergonomía es importante para todos, porque la ergonomía puede prevenir posibles problemas de salud, como una postura de trabajo incorrecta. La ergonomía también contribuye significativamente a mejorar el rendimiento laboral, porque las personas se sienten mejor cuando pueden trabajar de una manera agradable y segura. En resumen, la ergonomía se reduce a la prevención de problemas de salud mediante la aplicación de medidas por adelantado. Dar formación y proporcionar información también juega un papel importante como ergonomista. Los ergonomistas a menudo trabajan para empresas de consultoría, agencias de diseño o trabajan para servicios de salud y seguridad ocupacional. Además, los ergonomistas pueden trabajar para instituciones de investigación y universidades. ¡Gracias!